¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen todavía. Y bueno, el día de hoy traigo uno de los videos más esperados y más pedidos. Y pues la verdad lo prometido es deuda y en el video anterior, o sea, el anterior anterior, les prometí que iba a subir este video. Y aquí está. Este va a ser un video cortico porque como pudieron ver en el título, pues les voy a enseñar básicamente cuál es mi rutina de cuidado facial de día. El día de hoy les traigo el video donde les voy a explicar y les voy a mostrar y les voy a enseñar cuáles son los productos que utilizo para cuidar mi piel en el día. Y más o menos les voy a contar poquitico para qué sirve cada cosita. Espero que les guste mucho, espero que les sirva. Esa es una rutina que literal me cambió mi vida. Ese orden de pasos que les voy a decir les va a cambiar la vida. Es en serio que sí. Como pueden ver, sí me conocen desde hace bastante tiempecito ya aquí que he estado haciendo videos. Yo sufrí de acné, yo soy llena de manchas y todavía tengo manchas. Pero ya no es así como antes que, o sea, ya mi piel es como súper lisita, o sea, incluso pueden ahí ver que yo me las tiro y no se ve como textura ni nada así, sino que ya son como las manchitas. Espero que les guste mucho este video, espero que les sirva y recuerden que allá en la cajita de descripción les voy a dejar los nombres de los productos y también les voy a decir en este video cómo es dónde pueden conseguir cada cosita porque yo sé que se van a antojar de alguito. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez. Antes de que esto se haga muchísimo más largo, vamos al grano y comencemos con el video. Entonces, algo súper importante para que, mejor dicho, lo tengan en cuenta siempre, siempre, es que lo que yo voy a hacer en este video es lo que yo hago. Me maquille o no me maquille. O sea, si me maquillo, con mayor razón tengo que hacer esto y si no, bendito, esta rutina es diaria, es literalmente diaria. Si no me siguen por Instagram deberían de irme a seguir porque yo por allá en una IGTV les dejé mi rutina facial de noche porque es diferente a esa. Ahora sí comencemos. Para el primer paso me voy a aplicar un tónico. He estado turnándome de a dos tónicos porque, pues, hay que terminarlo. Este de acá, que es el Watermelon Bouncy de Miniso. Este huele súper rico. Viene así en spray. Huele delicioso. Uso este para el primer paso o si no, uso este de acá. Este, mis amores, lo pueden conseguir en Style Korean Global. Esto es un producto coreano. Es literalmente hecho en Corea. Es súper bueno. A mí me ha gustado mucho porque esto es un tónico que ayuda a relajar la piel, a ponerla más elástica, a darle más hidratación y a darle mucha firmeza a la piel. Entonces uno, después de aplicarse, uno se siente como con la piel como toda llenita, como toda, toda hidratada. Y aparte se absorbe súper rápido. Lo que yo hago es... Me aplico así. Generalmente estos tónicos se aplican pues como con un algodón o algo así, pero yo me lo aplico así directamente. Me mojo toda la cara con esto. Así. Incluso me lo llevo hasta el cuello a veces, si no se me olvida. Y empiezo a hacer así como para que se sienta una frescura en la piel y para que se absorba muchísimo más rápido el producto, para que se seque. Y bueno, amores, este tónico se llama Pure Calming First Water. Bueno, los productos coreanos que les voy a mostrar todos son de la misma marca, que es la marca By Ecom o Viecom o como le quieran decir. De todos modos, los nombres se los voy a dejar allá en la cajita de descripción. Y toda esta línea es para las pieles que han tenido acné, porque uso tres productos de la misma línea, de By Ecom. Son buenísimos porque ayudan a regenerar la piel. Entonces cicatriza uno más rápido, no se le ven tanto las manchitas, ya la piel no tiene tanta textura. O sea, ayuda como a mil cosas a la vez. El segundo paso es aplicarme un suero. El suerito que yo utilizo es también de la misma línea, By Ecom. O sea, esto rinde demasiado. Esto, mis amores, es una ampollita también calmante. Y esto tiene extracto de centella asiática. Y yo he escuchado muchísimo, muchísimas cosas buenas de la centella asiática. Y por ejemplo, esto, esto es un aceite, pero, mis amores, esto es un aceite que parece más agua que aceite, se los juro. Entonces yo lo que hago es aplicarme tres gotitas. Hay que calentarlo con las manitos. Incluso ahí en la página web explican súper bien. No lo vayan así a poner a goteros en el rostro, sino así, en las manitos. Y después se aplica en la cara. Y a ver, por ejemplo, si ustedes quieren meter algo a la nevera, para que se enfríe los productos así, hay algunos productos que no necesariamente requieren que se metan a la nevera, pero hay otros que sí funcionarían como mejor al estar la piel fría. Entonces lo pueden intentar, pueden ver qué onda y... Yo la verdad, yo no meto nada a la nevera para refrescar mi piel y enfriarla, por así decirlo. Para eso utilizo el tónico. Y básicamente hago eso. Me aplico un suero, ese sería el segundo paso. Para el tercer paso, me aplico la crema hidratante. Esto, mis amores, también pues, en resumen, es una crema que ayuda a regenerar la piel, porque pues es de la misma línea, para las pieles que tienen acné y todo eso. Entonces me aplico así, más o menos una cantidad de así. Y esta crema, mis amores, me la aplico así normal, por todo el rostro, como cual mantequilla en pan, así tal cual. Entonces, bueno, me la aplico por todo el rostro, súper bien. Esta cremita es como en gel, pero es un gel más bien espesito. O sea, yo que he probado la de neutrógena, por ejemplo, que es muy buena, a mí me gusta muchísimo. A mí me gustó mucho esa crema de neutrógena, porque es muy ligerita. Esta, por ejemplo, comparándola con la de neutrógena, la de neutrógena es como más acuosa. Esta es como un poquito más densa. Incluso, en este momento yo tengo piel grasa, generalmente. Normal la grasa, más o menos, pero no me estoy usando ya tanto como las cosas tan mate. O sea, como aplicarme cosas que matifique, más el primer que matifique, más la base que matifique, porque siento que antes me reseca la piel más y produzco más grasa. Entonces, prefiero quedar como en el balance de que la piel se vea así como reluciente, llenita de vida, llenita de agüita o de lo que sea, y no verme como un cartón. De verdad que la piel queda espectacular. Más que todo el área de la nariz, que es mi parte como más seca. Con demás pellejitos tengo de piel muerta, entonces, sí, por eso me gusta. Yo últimamente estar súper hidratada y toda la cosa. Sigue el paso de la humectante, porque es súper importante hidratar y luego humectar. Uso cualquiera, la verdad. Antes utilizaba el extracto de aloe vera de madre tierra, ya se me terminó. Entonces empecé este y este ya se me va a terminar. Y compré el gel de aloe vera que venden en Dollar City. El caso es que todo lo uso de aloe vera para la humectante, porque el aloe vera es un ingrediente humectante por toda la piel. Y no simplemente se aplica en los productos y ya, sino que se pueden masajear, hacia arriba, se relajan. Mejor dicho, se toman su tiempo. Su piel se los va a agradecer. A mí me gusta mucho como localizar el producto aquí en la nariz, porque como les dije, es mi parte como más seca de la cara, como por acá. Porque siempre, siempre estoy descaspando ahí más charro. Y bueno, ahí más o menos ya pueden ver cómo se ve la piel, lo que yo me estoy poniendo últimamente para que como que no me salgan los granitos. O sea, yo veo que me va a salir algún granito, lo molesto hay como para que salga como un huequito, como la bojita, por así decirlo, el barrito. Y me pongo de estos parchecitos de COSRX, que son unos parchecitos para ponerse sobre el acné. Entonces eso absorbe la grasa del barrito y todo lo que tenga el barrito, y ya no te va a salir el barrito. Pero te queda pues la cosita como roja. Ahí me acabo, por ejemplo, rojita, pero ahí ya no tengo nada. O sea, ya mañana a eso ya, ahí no hay nada. También súper bueno. Esto también es coreano, les muerto ni nada, me va a tocar comprar. O sea, también lo pueden conseguir ahí mismo en State Korean y todo eso. Entonces, recorderiz. Esto es de Miniso. Aquí en Medellín hay Miniso, en Bío Ambigado, en el Centro Comercial de la Central, en Arcadia. Creo que en Los Molinos no, en esos no estoy muy segura. Entonces no tengo ni idea. Pero bueno, ustedes buscan en internet dónde queda el Miniso más cerquita a ustedes, van y lo compran de una. O sea, ya pueden conseguir esto y el protector solar que les voy a mostrar. Porque es el último paso, ya. Protector solar. El primer. Yo sé que muchas tienen esa duda que en qué parte va el primer, que en qué paso, después del cuidado de la piel. El primer va siempre después del protector solar. Porque el primer no es tanto un producto de cuidado facial, sino que es más un producto de maquillaje. Para que la piel, o sea, para listar mejor dicho la piel para el maquillaje. Entonces, por eso. Ya espero que se seque un poquito. Como pueden ver, este protector solar pues no es mate, así que uno diga, Dios mío, bendito. No. Es medio, o sea, es como medio oleosito, pero no se siente, es muy ligerito. Queda la piel reluciente como a mí me gusta, en lo personal. Si a ustedes les gusta más, lo mate. Entonces, les puedo recomendar este de Nivea, que era el que antes utilizaba. Pero este ya se me terminó. Y ya, pues me compré este. Y me encantó. Entonces, porque esto me estaba resecando mucho la piel. Por acá. Yo notaba, yo notaba. Entonces ya no me gusta tanto eso, pero es por gusto personal, mis amores. Si a ustedes les gusta la piel mate, le aplíquense todo mate. Y aplíquense este, por ejemplo. Lo prueban, miran qué tal. Y toda la cosa. Pero si tienen la piel como parchecitos secos y todo eso, yo les recomiendo. Más como un protector solar, un poquito más hidratante. No exageradamente grasoso, porque esto no es grasoso. Miren que yo no estoy brillando horriblemente, exageradamente. Que me vea a distancia. No, o sea, la piel se ve saludable, se ve luminosa. Y es muy cómodo de llevar. No se siente nada en la piel. Y van todos los productos que me he aplicado. Y en este momento, mi piel, no. Se siente súper flexible, súper elástica. O sea, me encanta, me encanta. Me aplico este. Este también es de Minisa, mis amores. Este es el protector solar. Esto me costó como 20 algo. No me acuerdo en realidad cuánto costó. Pero costó 20 algo. Es muy bueno. A mí me gustó mucho. Y es coreano. Dice que es hecho en Corea. Esto, mis amores. El gel de aloe vera lo pueden conseguir ya en muchos lugares. Como pueden, como yo les dije, Madre Tierra tiene un extracto de aloe vera. Si lo quieren en gel, está este de Kakua. Que lo he visto en muchas tiendas de Instagram. No es sino que busquen. También está el gel de aloe vera que venden en Dollar City. Que cuesta como 8 mil pesos. Y es un bote gigante. O sea, eso se ve que rinde esta vida a la otra y la que sigue. Ya este protector solar de Nivea lo consiguen en el éxito. No recuerdo el precio porque yo lo compré en promoción como a 18 mil pesos. Creo que tenía el 40% de descuento ese día. Incluso a mis amores le pueden tomar captura de pantalla si quieren. Para que, pues, si lo quieren comprar, pues aquí ya tienen la muestra. Estos son ya los productos coreanos de la línea Bayeco. Mis amores, estos ya se los... También les dejaré el link allá en la cajita de descripción. Estos son de una página web que se llama Style Korea. Que venden básicamente por escondos coreanos. Literalmente. Entonces, pues, si yo tengo estos tres. La cremita de Zika. La ampollita relajante para la piel. Y el agua calmante. Ahí también esto lo pueden conseguir ahí. Ya hasta ahí llegaría como toda mi rutina de día. Eso es lo que yo hago. Me maquille o no me vaya a maquillar. Sí me voy a maquillar. Entonces, después del protector solar me aplico el primer, la base y todo lo demás. Y mis amores, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que no se haya hecho muy largo. Y si fue así, lo siento. De verdad, traté de hacerlo lo más córtico que pude. Y como contarles todo así súper resumido. Pero bueno, espero les haya gustado mucho. Si quieren más videos así, comentenme allá abajito. Y yo con muchísimo gusto se los voy a hacer. Recuerden que subo videos todas las semanas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.